Un gran acto de violencia, alegría popular, el pueblo tiene... Educación, docentes, ciencias del desarrollo, docentes. Ciencias físicas se les empieza a tercente. Primero, continuar con la modificación a la ley 195 en diálogo directo con el presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y el presidente del Estado Plurinacional. Dos, reiterar la destitución y denuncia del ministro de Gobierno, ministro de Economía y viceministro de Presupuestos. Tres, reiterar justicia para nuestro compañero Jonathan Quispe Vila, pero además solicitar la denuncia de los comandantes de la Policía Regional, de la Policía Nacional, así como los comandantes de las unidades o de la UTOB, quienes han llevado adelante esta represión el pasado 24 de mayo, donde ha fallecido nuestro compañero. ¡Nosotros vamos a radicalizar las medidas, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y vamos a mantener nuestra posición firme en la determinación de exigir la modificación de la ley 195! Siete, declarar ante autonomistas a todos los docentes, estudiantes y administradores que estén en contra de las decisiones de la Universidad Pública del Alto. Política, docentes, comercio internacional, comercio internacional, aire. Que fracasó, repito, porque no tuvo el respaldo de sectores vecinales, de juntas escolares, de sectores de gremialistas, de trabajadores, del alto, transportistas, o sea, es que todos estos sectores sociales no se incorporaron, no se sumaron, no apoyaron lo que fue una medida, esta del paro denominado de 48 horas, que al haber fracasado obliga a quienes impulsaron esta medida a replantear las cosas. Bajo los argumentos y pedidos de renuncia de los ministros de gobierno Carlos Romero y de Economía Mario Guillena, la aprobación de una ley para la redistribución de los porcentajes de asignación de recursos provenientes de la coparticipación tributaria y dar con los supuestos autores intelectuales de la muerte del estudiante Jonathan Quispe es que la Universidad Pública del Alto, juntas vecinales, gremiales y la alcaldía de esa ciudad cerraron filas y cumplieron un paro de 48 horas el pasado lunes y martes. Los funcionarios de la alcaldía del alto, que de esa manera partidizaron un conflicto que tenía un carácter sectorial, lo partidizaron, hizo que esa partidización perjudicó los objetivos de la propia UPEA, restándole apoyo ciudadano. Y aunque esos bloqueos sí interfirieron, en alguna medida el transporte público, en ningún momento lo paralizaron. El ministro de Economía Mario Guillena sostuvo este miércoles atrás una reunión en el gabinete que el gobierno está dispuesto a hablar de subvenciones extraordinarias a la UPEA, pero que modificar la ley en número 195 como pretende la universidad es complicado. El oficial no nos han hecho llegar nada, lo único que sabemos es que ellos quieren modificar la ley 195 y ese es un problema porque la coparticipación como tal está asignada tanto a las universidades, a los municipios, a salud, a educación y mover cualquier porcentaje dentro de la 195 implicaría que nosotros le tengamos que quitar a otros sectores. Entonces, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, a hablar con ellos, es de otorgar nuevamente subvenciones extraordinarias para que ellos puedan solventar con eso el funcionamiento de la universidad. La UPEA exigió que el diálogo sobre la muerte de Jonathan Quispe y la demanda de un mayor presupuesto sea directamente con el presidente Evo Morales y en los últimos días se comprometieron la presencia del primer mandatario, pero al final del mismo. Que está garantizado el funcionamiento de la UPEA. En ningún momento estuvo en riesgo de cierre esa universidad pública del alto. El gobierno garantiza su funcionamiento normal, pero también hay que dejar en claro que la respuesta a la demanda presupuestaria de la UPEA se dará dentro de las posibilidades del Tesoro General de la Nación y sin afectar a ninguna otra universidad del sistema nacional.